tenemos un mosaico que dice así yo tengo un mosaico que dice así yo tengo un mosaico que dice no sabes de donde soy yo como se llama la página muy diferente te conoció este vato sin sombrero y ese mandamos en basaciachi y sacando la fruta fraschikini hermosillo de una cuarta abajo del ombligo de estudio donde eres de aquí de basaciachi y ustedes donde son los cuatro de basaciachi fraschikini diles donde eres tú y se los voy a volver a decir yo soy y aquí en la hora ya haces tiktok tú claro a ver dime un tiktok de este vato que te acuerdas que hace con sombrero y eso que bien sabe oye me compa que onda pues oye jurey y te gusta el 415 basaciachi que no pasa si quita lo uno am hey de esta sierra en la otra sierra yo soy ya que lavo de la ad de esta sierra en la otra sierra se divisa san ¿sabe que es? canta mero ¿se por en inglés? En ingles Ay, my love you Ay, cabrón You can't be madero Pistongo Ay Pedro y Pablo eran hermanos Pero no estáis un hermano ahorita, ahorita en ingles ¿Uno le hace? No sé de ingles Chiquitita Chiquitita, what are you wrong? Honey, you won't be waiting with me Chiquitita, what might happen I didn't want to be telling you, Lord You really telling my love ¿Te sientes bien inspirado aquí, no, Fray? All right, yeah, my friend Thank you very much Oye, Fray, ahora By the rhythm and father And with some sound Yeah Yeah And we went By the rhythm and father When all they want my heart La 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 In the rock sounds in the rim Cha la 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 Rain sounds in the rim Cha la 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 She don't like it to my, to my home Cha la 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 Show me a motion Cha la 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 la